El que se presente una cicatriz depende de la técnica de extracción y de los cuidados posteriores del paciente. Cuando se usa la técnica de tira, es frecuente que se presente una cicatriz lineal en la zona donadora. Cuando se usa técnica fue, el implante de cabello no genera una cicatriz perceptible a simple vista. En ocasiones se observan marcas hipopigmentadas en los puntos donde se extrajeron los folículos. Estas marcas siempre se cubren cuando el cabello alcanza cierta longitud.